Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a los demás. ¿Estás preparando la tienda de campaña para hacerte tu otro 15M? Sí, sí, sí. ¿O eres de los de Sánchez y la hiciste ya el 15 de marzo? Lo que pasa es que, claro, yo tenía que haberlo hecho porque laboralmente me habría ido mucho mejor, ¿no? Sería, no sé, si hubiera dicho tonterías, en el 15M habría sido ministro y quién sabe dónde tendría una mansión, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, Asís, con unas proclamas que, si hacemos un repaso medianamente rápido, decimos, ¿ha mejorado el acceso de los jóvenes al trabajo? Yo creo que es evidente que la respuesta es no. ¿Ha mejorado la capacidad de los jóvenes para adquirir una vivienda? Yo creo que, evidentemente, la respuesta es no. ¿Ha mejorado, no sé, de las proclamas que ellos tenían la separación de poderes? Yo creo que es evidente que no. En la vida habíamos tenido un gobierno más infiltrado, más manipulador de la justicia y, desde luego, de la Fiscalía, e incluso de la Abogacía del Estado e incluso con intentos clarísimos como el de Pérez de los Cobos, materializado con la expulsión del coronel de la Guardia Civil, de manosear incluso las instrucciones judiciales. ¿Qué ha pasado con todo ello? ¿Se ha tramitado o se ha metido a través de la depuradora del comunismo y, evidentemente, ha llegado a la nada? ¿Qué es lo que ha pasado, Asís? Bueno, si lo que preguntas es qué ha pasado sobre todo eso que preguntas en relación al 15M o a los propósitos o al movimiento inicial del 15M, es decir, algunas de las cosas que dices, algunas de las condiciones sí han mejorado. Es decir, a veces, en algún momento en estos 10 años ha habido una situación mejor del empleo en España. No, vamos, yo me refería ahora, cuando están ellos, cuando está Podemos y, por lo tanto, se han puesto las recetas que ellos defendían. En medio estoy totalmente de acuerdo contigo, sí que ha habido momentos en los que ha mejorado eso. Justo con las recetas contrarias, claro. Claro, claro, exactamente. Entonces, quiero decir, aquellas personas no que crearon o impulsaron el 15M, que eso sería largo de hablar, sino aquellas que se lo apropiaron o que lo utilizaron como herramienta para su propia política, han mejorado mucho su situación. Las cosas por las que preguntas no solo han empeorado, sino que están en grave peligro. Claro, cuando se hablaba en el 15M, cuando hablaban estas personas de participación, de círculos, de cosas así, en realidad solo era una herramienta política para su propio poder personal. Entonces, efectivamente, como dices, cuando se han aplicado las políticas que ellos propongan, por ejemplo, preguntabas por el alquiler o por el acceso de los jóvenes a la vivienda, bueno, cuando se aplican medidas intervencionistas, en vez de promocionar el alquiler o la creación de viviendas, cuando se aplican controles de precios, etc., como en Barcelona, lo que ocurre es que el acceso es cada vez más difícil y en realidad se hace imposible para los jóvenes. Y respecto al empleo de los jóvenes es que, bueno, en fin, lo habéis comentado alguna vez, pero es que tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de toda Europa y todavía estamos pidiendo o están, perdona, ellos pidiendo a los jóvenes que les den las gracias por subir un 30 o un 40% un salario mínimo interprofesional, cuando realmente la realidad es que una gran mayoría de los jóvenes no solo no cobran ese salario mínimo interprofesional, sino que no cobran nada porque están en el paro precisamente por parte de sus políticas. Es decir, es como, Carlos, es como que en todas esas cosas, quiero decir, en hipotecas, en vivienda, en independencia, por parte de las personas en general y de los jóvenes, en todas esas cosas le tenemos que dar las gracias a estos neochavistas por proponer, es decir, por proponer, no sé, por hacer proclamas a favor de los que no tienen casa o de los que no tienen empleo, aunque ellos sean los mayores culpables de que esas personas no tengan casa y no tengan empleo. La situación es muy mala, yo creo, que para todos estos colectivos. Quiero que escuches, Asís, un corte, te vamos a dejar un momentín ahí en espera para que lo vea todo el mundo, es del propio Pablo Iglesias y cómo conectaba precisamente el movimiento del 15M con su obsesión. ¿Cuál es la obsesión de Pablo Iglesias? La obsesión de Pablo Iglesias es acabar con el pacto de la transición que hicimos en España. De esa transición nace una constitución, nace un renacimiento de una democracia sin violencia, sin retomar ningún tipo de enfrentamiento en la sociedad y él ha querido acabar permanentemente con eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque de ahí salieron estos partidos, de ahí salió la jefatura de Estado, de ahí salió la monarquía como jefatura de Estado, de ahí salió todo lo que él odia, todo lo que nos ha funcionado, todo lo que nos ha dado progreso, todo lo que nos ha dado crecimiento económico, todo lo que nos ha dado estabilidad y por eso él lo odia, porque él quiere justo lo contrario, porque él sí quiere, evidentemente, pobres a los que venderle su mercancía averiada. Pero vamos a escucharle a él, a Pablo Iglesias. Lo que ustedes no entendieron es que el 15M inauguraba una nueva transición en España, una nueva transición en la que el miedo había dejado de ser un operador político. Se nos ha repetido hasta la saciedad que en la transición española había miedo a una nueva guerra civil. Yo creo que miedo a eso no. Ahora, si yo tengo la sensación de que la única ventaja que hemos tenido frente a Alex Coletas es precisamente que tiene la boca más grande que un buzón, perdón por la expresión, pero es que es así. Y al final ha acabado cantando todo, al final ha acabado diciendo todo y todos sus planes. Él siempre quiso que esas proclamaciones, que esas reclamas, que esas proclamas que lanzaba la gente que estaba en el 15M, que muchas veces tenía un trasfondo que era real, las quiso aprovechar para implantar su programa político, que es un programa comunista. Claro, sí, exactamente. Había dos elementos que el 15M y luego la manipulación que hizo del Pablo Iglesias utilizaba preferentemente, que era la corrupción y la crisis económica. Entonces, en teoría, esto era suficiente para intentar tumbar un régimen y asaltar el poder, porque la gente estaba mal económicamente y porque la democracia se desacreditaba por la corrupción. Pero eso no era suficiente, Carlos. Entonces, lo que sí hizo, lo que sí intentó hacer esta gente, podemos utilizar las protestas sectoriales para sus propios fines. Me refiero, por supuesto, a las mareas blancas de educación, en sanidad. Es decir, estos nunca más movimientos que se supone que defendían sectores concretos, pero que en realidad eran movimientos muy concretos. Quiero decir, de una política muy concreta de extremistas de izquierda. Y entonces, él los ha utilizado, ¿para qué? Para destruir ese sistema que odiaba. Él es un bocazas, es verdad. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que también, no sé, ha demostrado que la opinión pública en España es muy maleable o sencillamente está muy sujeta a los grandes medios de comunicación. Porque tú, y yo en una medida más modesta, pero tú te has esforzado muchísimo en difundir, entre otras muchísimas cosas, todas las proclamas extremistas de Pablo Iglesias. Cómo él ha explicado, cómo odiaba verdaderamente la libertad y cómo pretendía destruir el sistema. Y, sin embargo, es un tipo que llega a vicepresidente del gobierno y que dice tranquilamente cosas que la gente, no sé si se cree, es porque se quiere creer, porque todo el mundo sabe que es mentira y que es una persona que, como él ha dicho en alguna ocasión, por supuesto, prefiere el comunismo a la libertad y al que fundamentalmente le impulsa el odio. Entonces, bueno, yo lo que no estoy de acuerdo, bueno, no sé cuál es tu postura al respecto, pero yo creo que Pablo Iglesias en este momento no solo ha tenido mucho poder, sino que va a tener mucho poder porque hay unos poderes económicos importantes en España que precisamente están por esa destrucción de nuestra convivencia y me estoy refiriendo, por supuesto, al extremista y colaborador de ETA, Rouris, y a otros medios que le van a prestar cobertura a un tipo que, bueno, lo que sí ha conseguido es hacerse millonario por el camino, pero ese es otro tema. Ahora vamos a ir precisamente con cómo han quedado sus patrimonios y sus sueldos. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias a ti y a todos vosotros. Un abrazo fuerte. Vamos a publicidad.